Tardear ha comentado sobre la manifestación celebrada el pasado fin de semana en Madrid, donde los ciudadanos se levantaban contra el desmedido incremento del precio de los alquileres. Ana Rosa Quintana se encargaba de anunciar el tema de debate en la mesa de colaboradores, donde ha sido desmentida en riguroso directo tras señalar al gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Durante el fin de semana, miles de personas salieron a la calle de Madrid para oponerse al encarecimiento desmedido de los alquileres. Entre 22.000 y 150.000 ciudadanos, según la delegación del gobierno y los organizadores respectivamente, reclamaron tanto su derecho a la vivienda como cambios sustanciales en las políticas que regulan los precios. Los ciudadanos tomando las calles, el mensaje que todos ellos trataron de transmitir fue claro. Es necesario tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, algo que, por otra parte, es un derecho regulado en el artículo 47 de la Constitución Española. Ana Rosa Quintana dejaba claro que las reivindicaciones se centraron en una ley de vivienda que solo ha empeorado la situación, para después dar paso a un vídeo explicativo de una situación límite. Pese a lo complejo de esta situación, la decisión ha sido tratar este asunto con los tertulianos habituales del programa. Después de escuchar dos casos concretos y verdaderamente escandalosos, Ana Rosa Quintana ha hecho uso del turno de palabra para responder tanto a la escalada de los precios como al aumento de exigencias para alquilar una vivienda. Tenemos una ley de vivienda muy reciente, quiero decir, una ley de vivienda que es un auténtico fracaso, preguntaba la presentadora, justo después de que Cristina Cifuntes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, expusiese un criterio similar al de la presentadora, el fracaso de la ley de vivienda, desmentido en riguroso directo casi al momento. Ana Rosa aprovechaba también para asegurar que el problema del alquiler está ahora en auge tras la reciente aprobación del citado mandato. Al escuchar las palabras de sus compañeras, Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesta una realidad. Sabemos que las competencias en materia de vivienda, las que más competencia tiene, es la comunidad autónoma. Con esta declaración, la expolítica intentaba frenar el argumento de sus compañeras, dando explicaciones sobre las funciones de los distintos gobiernos, central, autonómico y local. Ana Rosa Quintana centraba sus miras en la ley de vivienda, impulsada para el gobierno central, pero no ha explicado por qué nada puede hacer el Ejecutivo si no hay colaboración por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!